Y para que siga bailando en Guautepeño, Oaxaca, Jumbia, Jumbia Me enamoré de una chiquilla bailadora, pues le fascina su boquita encantadora Cuando la miro pa' estar siento alegría, con esos ojos de grocho que no daría Aquella noche yo la invité a bailar, con la ilusión de tenerla a mi lado Y cada día la quiero mucho más, cuando sea mía no la dejaré jamás Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, me enloquece su forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, y tu boquita me hace suspirar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, me enloquece su forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, con tu sonrisa me vas a matar Y el sabor, la fiebre musical de México, Grupo Cuntaciu Me enamoré de una chiquilla bailadora, pues le fascina su boquita encantadora Cuando la miro pa' estar siento alegría, con esos ojos negros yo que no daría Aquella noche yo la invité a bailar, con la ilusión de tenerla a mi lado Y cada día la quiero mucho más, cuando sea mía no la dejaré jamás Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, me enloquece su forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, y tu boquita me hace suspirar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, me enloquece su forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, con tu sonrisa me vas a matar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, me enloquece su forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, y tu boquita me hace suspirar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, me enloquece su forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora, con tu sonrisa me vas a matar Chiquilla diamonds, chiquilla encantadora, con tu sonrisa me vas a matar